...como yo puse. Y no creo que sea justo que yo me haya ido solamente porque no me haya ido en el teléfono. En esta presentación no fue justo. A lo mejor en la presentación de Bombón Asesino sí, pero esa pista tampoco estaba completa cuando eso. Y eso no es. Por eso, a vos te jugó en contra en parte de los profesores, no de la gente. ¿Cómo? Digamos, a vos lo que te jugó en contra fue por parte de los profesores, no del público. Obviamente el público no puede ser porque no sabe. Ellos no te mandan al teléfono. Por eso, pero por eso te digo, a vos te repercute, al público le va a repercutir, le va a repercutir, repercutir, no me sale de repercutir, nunca me salió. Al público, ¿le va a afectar esto? ¿Le afectó también o no? Yo creo que a algunos sí. Algunos que no, que de repente ven y me ven como una figura altanera, una figura soberbia. Mucha gente se calla las cosas y yo no me puedo callar porque yo estoy jugando acá, estoy jugando muchas cosas acá. Estoy lejos de mi familia, estoy luchando para no desertar y para dar lo mejor a mi gente. Yo no quiero entrar con el 80% de una música o con el 80% de mi energía a la gente. Yo le quiero dar el 100% y si soy exigente es justamente por eso para darle lo mejor a mi público. Pero es un juego que vos quisiste jugar. Nadie te obligó. Claro, claro, sabemos eso. O sea, todos sabemos muy bien que acá estamos y nadie obligó a nadie a que entre a este juego. Claro, claro. Sí, es como decir, yo no me subo a la montaña rusa y te subís igual, pero tengo pánico arriba de la montaña rusa. Y después decís, no, es una mierda. No te hubiese subido. Pues ya estamos en esta instancia y las cosas ya se te tienen que ver, ya se te tienen que venir correctamente, ¿entendés? Para que vos puedas dar lo mejor de vos. Eso nomás. Y ya se tiene que mirar, por ejemplo, más allá de lo que uno puede ser personal. Que yo no te caiga a vos bien como persona. Creo que eso no tiene nada que ver si en el escenario vos haces lo mejor y le entregas lo mejor al público. En síntesis, ahí lo que más importa es el público que te ve, el televidente y la gente que viene a apoyarte. Claro, el tema es que no sé si se trata de caer mal o caer bien. Ahí está la diferencia. El tema es lo que vos rendís cuando alguien te dice algo. O sea, si yo voy y le digo a un tipo, ponele, yo estoy aprendiendo con alguien, y me dice, bueno, yo no voy a hacerlo, que yo me salga. Yo jamás dije eso. ¿Me lo has dicho a mí, Pipi? ¿Cuándo te dije eso? Me dijiste, yo, a mí los profesores me marcan muchas cosas, y yo voy a hacer lo que yo sienta, lo que me salga a mí en ese momento. Y yo te respondí, te dije, Eric, disfrútalo, está bien. Hacé lo que vos sientas. Porque a vos a lo mejor te corrigen algo, y para vos es mucha información. No, antes no, a vos lo que te molestó es el tema del vallenato, ese que yo elegí otra vez la pista anterior. ¿Por qué? Porque yo no podía elegir, Marcelo, esta pista, porque me vino a esa tarde misma, me vino, y acortaron el acordeón, el sonido del acordeón, acortaron la pista del acordeón, y le pusieron más letras a mis canciones, en vez de donde yo tenía ya marcado animaciones que iba a hacer. Y eso no me va a hacer. Lo que pasa es que yo había pedido, porque mi trabajo, a ver, como yo siempre les digo, yo el trabajo de uno lo hago, en mi trabajo el que me corresponde a mí. Esto es un trabajo que yo, o sea, no es que no me haga cargo, ¿sí? O sea, yo no trabajo solamente para Eric, ¿sí? Hay muchos que piden mucha data, y como pasó con el tema de, porque yo no tengo bailarines, no digo en el caso tuyo, pero mucha gente ha empezado a pedir cosas, y para mí también es una responsabilidad, porque no depende todo de mí. Como gente que me dice, ¿eh, por qué vos mandaste al teléfono? Yo no mando al teléfono. Yo me parece que no solo me pongo de acuerdo, hay cuatro personas que se ponen de acuerdo también. ¿Quién vamos? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que, pero a lo mejor vos me decís a mí, o es porque me tenés a mí acá, pero me decís, no, porque a vos te dio bronca, siempre pude ver bronca, pero yo no decía, ah, bueno, le voy a mandar el teléfono porque me dio bronca porque me puso ese vallenato. No, claro. No, me parece una pelotudez. Claro, y al final no son ustedes los que llevan al teléfono, pero ustedes tienen la posibilidad de salvar a las personas que hacen bien su trabajo. No, 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 seguro. De hecho, yo he salvado cuando tuve que salvar, o como me pasó en el caso de Marilina. O sea, a mí me pareció que Marilina, las dos veces que no fue salvada, la verdad no fue buena la gala que hizo. Y puede tener popularidad, puede ser, no sé, tener millones y millones de fans, pero también hay que ser honestos. Y yo salí afuera, cosas que ustedes no saben, y mucha gente me ha atacado a mí. ¿Yo qué culpa tengo? Eh, vos, eh, ¿por qué me atacas a mí? Digo, se enojaron conmigo cuando yo en realidad, no ves que me quiero lavar las manos. Ellos mañana, por ejemplo, todos me putean a mí. Y yo, pero somos un montón los que decidimos, no soy yo solo, porque sea el director de la academia. Ni en pedo, o sea, ni tampoco decido, ¿sí? Somos todos, y no para eso me ponen a mí solo como director, y digo, bueno, ok, este, 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 y ya está. Pero bueno, me encanta que me lo digas, está buenísimo, ¿entendés? Y mañana me gustaría sentarme a tomar un café con vos y hablar de todo lo que nos tenga ganas de hablar. Y eso es lo que no le gusta a la gente, eso es lo que no le gusta a los profesores. No, no, creo que a vos no te molestas. A mí, al contrario, me pone bien porque me sos sincero. Sí. Yo no soporto que estés de atrás y digas, no, porque este es un boludo. Prefiero que me lo digas. Si podemos tener un debate, ¿por qué no? Es por eso que a mucha gente no le caigo muy bien, porque soy directo, ¿entendés? Yo no, es lo que yo luego, es mi forma de ser, ¿entendés? A mí me gusta decirte de frente de repente, pero no con palabras hirientes, sino son palabras directas, ¿entendés? No, educadamente, yo no escuché en ningún momento, en ningún momento sentí que me heriste ni que me insultaste ni nada, ni mucho menos, ¿eh? Me parece que uno reacciona desde el lugar que le parece justo. Claro, claro. Y yo lo tengo que aceptar como persona. Me guste o no me guste, ¿entendés? Pero está buenísimo, te aplaudo que lo puedas hacer. Hay gente que directamente no te dice nada y se va y dice, es un pelato. ¿Por qué pasa? Y sí, yo prefiero que me lo digan. Ahora después vamos a hablar con Troche por el tema de tu cambio de canción de la otra vez. Vamos a ver Juan Magán, ¿sí? Mal de amores, mal de amores. ¿Estamos mal de amores, chicos, acá? Yo no. No, vos no, vos no tenés problema. ¿Vos? Yo no, yo no. Bueno, vamos a escuchar el tema y después hablamos. Dale. No, 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 no. La Biblia te la pone acá y ya está y no, mi amor, Trochito. Bueno, si estás, te quería decir, si estás en Ciudad del Este, sintonizala. Si estás en Ciudad del Este, sintonizala 106.3. Si estás en Colonia Independencia, sintonizala. 93.7. Y si estás en Pedro Juan Caballero, sintonizala. Martes Gala, a las 21 horas. Marilina, Erick, al teléfono. Teléfono fuerte, ¿sí? A las 21 horas por Telefuturo. El debate el día miércoles a las 21. ¿Qué pasa en el debate? Hay tantas cosas en el debate. Se va a hablar también seguramente de la ida que se fue Juan Marcelo. Y obviamente, seguramente va a estar alguno de los dos en el debate el miércoles. Creo que sí. Y ahí nos vamos a tirar con zapatos. ¿Cómo te llevas con Carminia? No tuve la oportunidad de conocerla todavía. Pero tú estuviste muy caballero, muy bien. Cuando dijiste, le mando un beso. Porque a los primeros te peleabas. Pero creo que te diste por decirle, dijiste. No, no, no. Le mando un saludo. ¿Qué crees que le dijiste? Algo. Yo le preguntó, ¿qué le iba a mandar decir a la chica? Que es hermosa. Ah, sí. Es la verdad. Aparte de lo que tenga, lo que tenga es hermosa. Aparte de estar chiflada. No, no, no creo que esté chiflada. No, yo sé que... Ella piensa de esa manera. Ahí está. Ella piensa de esa manera, el que la acepta la acepta. ¿A usted cae bien, Carminia? Sí. A usted cae bien. Aunque tiene su carácter, pero... Es peleadora. ¿Vos sabés que alguien camina? Claro que sí. Para mí que ella es un amor... No sé. Chicos, vámonos. 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 Pará. Pará un poco. Conmigo, por ejemplo, jamás, no sé. Jamás me dijo nada malo. Siempre fue normal. Pero, ¿sabés? Se pelea con... Conmigo también tuvo... Se peleó bastante. Pero porque nosotros somos... Somos pidoritas. Como seguramente no te va a decir nada. No vas a decirle, bueno, decí, padre nuestro que estás en la suerte y te va a pasar todo. ¿Entendés? Porque, nada, amor y paz. Troches es amor y paz. Troches es como un velador de amor. Yo digo... Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, como dice el negro, el negro querido. Les iba a decir... Bueno, nada. ¿Querés salvar a tu participante favorito? Envía a Marilina al... 44424. No, vamos a hacerlo así con power, Marilina, porque si no estamos en el horno. A ver. Si querés que te salve Marilina, mandá... Al 44424. Y si querés que se quede Eric, mandá al... 44424. Ahí estamos, qué polenta. Ahí está. La señora debe estar... Dice, estos pibes no deben estar bien, no hasta ahora de la madrugada. O cuando yo me vaya, Troche, al 44424. Gracias. Troche, vos, Troche, te sentís seguro si vas al teléfono con... Por ejemplo, si te hubieses tocado ir con Marilina o con Eric. La verdad que a los dos les tengo mucho miedo. O sea que a todos. Pero a ellos dos especialmente porque son muy... Para mí que son muy fuertes. Son muy populares y... Marilina, ¿sabes? Vos sí que lo que sos fuerte. Por ejemplo, ustedes se ven... Tres veces se fueron... Se ven en un teléfono a los dos, ponele. No, que Dios me libre. Yo también digo lo mismo. Que Dios me libre. Yo también pienso lo mismo. No sé, digo, de repente, qué sé yo... A lo mejor, ¿con quién no te daría tanto miedo estar en el teléfono? Que estarían ahí empatados. Ahora, para mí que ahora ya no hay más eso. Porque todos son fuertes, cada uno tiene su público. Por ejemplo, el público de Punchi le apoyaba a Punchi. Y ahora que Punchi se fue, su público le puede apoyar a Pacheco, a otra persona. ¿Me entendés? Y los públicos se van renovando también, van cambiando de personajes. Sí, y eso es lo que te digo. Y aparte ustedes se ven mucho más ahora porque cuanto menos son, más la gente es como que se aferra. No, yo lo veo en el tuit, que si querés mandar un tuit, ahora mandá Marcelo Iripino 1 y opiná lo que quieras, decir lo que tengas ganas. Si vas a poner insultos, automáticamente nosotros apretamos la palabra bloquear, que es lo que más nos gusta en la vida. Si no nos pones insultos, no está bueno, porque no puedo apretar la palabra bloquear y eso a mí no me gusta. A mí me gusta apretar el botón de bloquear. Así que si querés mandar un saludo a Erika, a Marilina, a Troche, que los tenemos acá en la radio, lo podés hacer a Marcelo Iripino 1. Los otros son truchos, porque ahora la gente te pone Marcelo Iripino, Marcelo I, Marcelo Pino, Marcelo Piripino. Marcelo Pinocho. Marcelo Pinocho. Tú no te abrocho. Este, no, por eso hay muchos, bueno, pasa con el Facebook también. Vos te pones mañana, salís vos, si pones Eric, no sé qué, iba a salir. Pero hay muchos Eric ya luego por ahora. Hoy, por ejemplo, me di cuenta que había otro Eric, había sido. ¿Qué te pasó? Había un clon tuyo. Sí. Pero es un paralelo, ¿entendés? Es una academia paralela con un personaje paralelo. Hoy en el resumen, en el programa de la tarde, pero fue muy gracioso. Yo le contaba a él, yo venía por el pasillo y veo un tipo que sube las escaleras con la camiseta y todo. Y yo dije, no voy a preguntar, porque a ver si, a lo mejor le dieron permiso, pero, y corría, viste como corre Eric, que va, que a veces va y está haciendo una cosa. Y dije, ¿lo habrán dejado salir a Eric? ¿Qué sé yo? Y después era... Yo no sabía nada. No, porque yo estaba, a ver, yo recién llegaba, ¿entendés? Entonces como que no entendía nada. Y después, sí, después vi el doble de Marilina. Pero lo de Eric me impresionó, porque en la oscuridad, acá afuera, que ahí está oscuro, y ver un tipo que pasa así... Igualito ya era. Y aparte va todo así como encorvado, digo... Y con su... Con el grito y todo. A mí se me pasó, no le pedí el número de teléfono a la Marilina. Quería pedirle el número, pero... ¿A quién? A la Marilina, a la Marilina Paralela. Porque ella es soltera, pues. Se puede pedirle el número de teléfono. Pero, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer si no te doy el teléfono, bro? Ah, bueno, bueno, pero sí. Quería pedirle el teléfono. Uno puede pedir el teléfono, tranquilamente, sí. ¿Por qué no? ¿No? Y yo le quería pedir el teléfono a tu doble. También. Porque como no me vas a dar bola, A lo mejor también... A lo mejor él se entiende más contigo. La tiene conmigo, ¿eh? Dice que yo no lo entiendo. Te das cuenta vos. Es jodido el tipo, ¿eh? Es jodido, ¿eh? Bueno, chicos, la verdad que está buena la charla porque hablamos de todo. Todos nos interiorizamos un poquito de todo lo que pasa. De que hoy se los ve como mucho más tranquilos a todos adentro de la casa. Hoy a la mañana llegué y los estaba despidando afuera y estaban bailando. A la mañana, ¿verdad? Sí, a la mañana estaban como locos. Sí, la mayoría se despertaron con una onda así, con toda la energía. Sí. Bueno, pero eso está bueno. Eso quiere decir de que... Eric... Eric dice que más mojado estaba. Porque cuando yo entré estaba empapado. Y Fabiani sentado me dice... Estaba así, Fabiani. Y me dice, yo también bailé mucho. Sí, bailé, bailé también. ¿Cuánto bailó? Ese tipo, el mono. Todo bailaba. El baile del mono. Troche también estaba bailando. Todo bailaba. Pero vos te... Bueno, o sea, vos te agarró como una crisis así de baile porque estabas empapado. Estuve haciendo mi campaña política. Con el legionario... Con el legionario irispeño yo estuve haciendo mi campaña política para la gente. Está muy bien. Usted no se dio cuenta nomás, pero en esta crisis política uno tiene que poner fuerza y corazón. Bueno, yo vi el cartelito ahí para... puesto, ¿eh? Ese es nuestro candidato acá de la... Este fue votar nomás por él. Vamos a votar a Eric 44424. Está bien, ¿no? Sí. Vamos, Marilina. 44424. Y mientras tanto, tras vos apretás el botoncito y votás, yo te voy a decir que te quedes ahí. Ahí prendida el televisor o en la radio escuchando este tema de Bruno Mars Runaway. Dale. ¡Gracias!